Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, soy asesor comercial de Cheviplan Codísel. Hoy estamos en una nueva entrega por Cheviplan con el señor Franger Giraldo. Señor Franger, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Miguel, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Su esposa, cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hoy, finalmente, una nueva entrega de Cheviplan. Un nuevo soñador feliz. ¿Cómo ven a la familia Giraldo? Cuéntanos, señor Franger, ¿cómo fue la experiencia con Cheviplan? ¿Cómo fue ese día? Cuéntame. Bueno, estábamos en el Ventura con la niña sacándola a pasear. Cuando miramos el carro y nos acercamos a la mesa para que nos quitaran sobre el carro. Y el señor Miguel nos explicó cómo se obtenía el carro. Nos dijo que tocaba la entrega más rápida, era ofertando, o si no, tocaba por sorteo, que era más plazo-tiempo. Y me explicó y oferté en el primer mes y salí objudicado y ya en menos de dos meses tengo el carro. Bueno, y una historia muy importante. El señor Franger tenía un vehículo, el cual quería vender por tener uno nuevo, ¿sí? Su esposa a mí me dijo, él quiere hacer esto y yo no estoy de acuerdo. Con mi ayuda fue el mejor camino que tomamos. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Pues él quería vender el carrito que teníamos para poder comprar el carro y usted nos explicó que todavía no lo vendiéramos porque lo íbamos a regalar. O sea, el precio, pues, no íbamos a dar un buen precio para arreglarlo porque, o sea, no quería que lo dieran y usted me explicó. Y esperamos y ahí sí lo vendimos y cuando salimos ofertados lo vendimos y compramos, dimos la cuota de este carro. Como ustedes se pueden dar cuenta, Cheviplan su cumple los sueños y Cheviplan hace familias felices. Muchas gracias. Señor Franger, ¿y su experiencia con Cheviplan? ¿Recomendaría a Cheviplan? ¿Recomendaría al asesor? Sí, muy bien. Al principio hubieron muchas malas recomendaciones de gente que no salieron adjudicadas por mala explicación de los asesores. Pero Miguel Ángel me explicó muy bien, es todo a paso a paso y es un buen asesor que explicó cómo se obtiene el carro rápidamente y muy bien ante todo. Muchas gracias, señor Franger. Que lo disfrute. Felicitaciones. Un nuevo soñador en Colombia. Juntos movemos sus sueños. Gracias, Cheviplan. Gracias, Cheviplan. Gracias, Cheviplan.